Moodle permite la calificación por letras. Este tipo de calificación te permite usar símbolos para representar un rango de calificaciones. Para acceder a la visualización y edición de las letras de calificación, debes ir al bloque Ajustes Calificaciones y acceder a la pestaña Letras. Por defecto, aparecen definidos los rangos que se muestran en la pantalla, pero puedes modificarlos haciendo clic en Editar letras de calificación. Para poder modificar los valores que aparecen por defecto, tienes que marcar la opción Pasar por alto los valores por defecto del sitio. Una vez marcada esta opción, puedes modificar los valores. Gracias. 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 El límite de la calificación tienes que indicar los límites inferiores. Las casillas que no utilices, tienes que marcarlas con la opción sin uso. Para finalizar tienes que guardar los cambios.